...de la feria de Cali y los detalles de la colección de ropa dedicada a la Mujer Maravilla por sus 75 años. Todo esto nos lo trae nuestra periodista Gloria Moreno, como siempre, en la alfombra roja. A propósito de la celebración de los 75 años de la Mujer Maravilla, nos encontramos en la presentación de una colección de ropa dedicada a esta heroína. Nosotros sacamos toda una línea de Mujer Maravilla, tenemos diferentes prendas en diferentes texturas, tenemos algodón 100%, tenemos viscosa expandex y otro tipo de texturas acompañados de unos estampados súper chéveres de este personaje. A propósito de este cumpleaños de la Mujer Maravilla, yo te quiero preguntar a ti, ¿cuándo has sido tú una maravilla de mujer? Yo creo que he sido una maravilla de mujer cuando me he arriesgado a hacer las cosas que más me gustan y que no me importa qué piense la gente ni cómo lo juzguen, como por ejemplo seguir cantando blues, haciendo jazz. Creo que soy una maravilla de mujer cuando estoy en el escenario interpretando los géneros que más me gustan. ¡Gracias!